¿Qué tal amigos? Les saluda con gusto el profe Camacho, bienvenidos todos. Hoy les voy a enseñar cómo obtener la suma de los dígitos de un número natural. Para ello vamos a usar una fórmula que ya tengo aquí lista en un cuadro de texto. Es una fórmula, la verdad, muy sencilla, que ya nada más vamos a copiarla. En este caso la voy a copiar en la celda B2. Si se fijan, pues ya la tengo insertada y la fórmula se referencia en la celda 2, que en este caso es donde se encuentra el número 123, que es del cual quiero yo sacar la suma de sus dígitos. Si ese 123 está ubicado en la celda 2, por eso hago referencia en mi fórmula a esa celda. Vamos a darle Enter y me dice que la suma de los dígitos del número 123 es 6. Vamos a comprobar 1 más 2 3 más 3 6. Entonces aquí puse una serie de ejemplos. Ya nada más vamos a generarlos de manera automática. Ya saben, en la parte inferior dar doble clic y Excel progresivamente hace el cálculo. Por ejemplo, este dice que la suma de los dígitos del número 645 es 15. A ver, vamos a checar. 6 más 4 10 más 5 15. Sí, a ver este otro. Dice que la suma de este número es 24. 6 más 5 son 11 más 7 18 más 6 24. Correcto. A ver, la suma de los dígitos del 23, 2 más 13, 5. Sí nos da. Y por último, 987. Sumamos 9 más 8 son 17 más 7 24. La fórmula funciona y la verdad es muy sencilla. Este, voy a compartir en el video, en la información precisamente, pues por qué funciona esta fórmula y también el código para que ustedes ya nada más lo reutilicen y les sea de mucha ayuda. Yo por mi parte voy a cerrar mi cápsula, sin olvidar mandarles un saludo y agradecerles que me acompañen. Buenas tardes.